¡Mama! ¡Que voy a tope! ¡Cariño! Tengo peor a una fiesta que flipa, una borrachera que flipa y aún lo que queda de noche, ¿sabes? Todo que sí, hombre. Viva la pepa y viva todo que se viene, ¿sabes? Esto es el hardcore, el hardcore. ¡Mírame la cara, mírame la cara! ¿Eso dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Eso dónde sale? ¿Eso dónde sale eso? ¡Eso es hardcore, esto baila! ¡Que sea lo que vale, que sea lo que vale, hombre! ¡Que se ha enseñado, que se ha enseñado, que se ha enseñado... ¡Que se ha enseñado en el tren! ¡Que se ha enseñado en el tren! ¡Mira cómo baila, mira cómo baila! ¡Mira cómo baila mi colega! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Toma! ¡Colega es Roberto, mi colega es Roberto! Y me como todas las pastillas de 2 en 2, o 3 en 3, o 4, o 5. ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Tres, tres, tres, tres! Aquí la piña, se piensa que nos llogamos todos.